Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Heya Channel Y en este nuevo video estamos aquí grabando retos en la calle Y vamos a estar con Enma, Enmanuel Y Enma, Enmanuel otra vez, es lo mismo pero más barato Así que vamos allá Espero que les guste, denle like y nos vemos ya Se los va por Calibra, Enmanuel Se asustó la chamaquita entre estos uno No, pero no importa, vete Es a grabar, ya vamos Dale Gaby Te esperamos, ay mami Ay mami Señor Jorge Usted sabe cuáles son los cuatro continentes Usted me lo puede decir Los cuatro continentes de este país Sí, de este país Los cuatro continentes No, yo no sé cuáles son los cuatro continentes Pero dígame un pueblo, algo, lo que sea, lo que sea, no importa Un pueblo, Santiago Dígame tres más, que todavía faltan tres En la capital Siga ahí Pueblo, Mosca Siga Monado Muchas gracias Son los cuatro continentes del país Solo uno que falló, pero está bien Es un trabajo del colegio Yo no tengo Pero vamos a ir allá Sí, te entras Pregunta ¿Entras? Hey, yo Vaya acá, voy a preguntar una cosa ¿Tú sentiste el templo? Ya lo Te reto a que vaya y le regañe a esos perros Y le discute Y le hable duro Y le haga una guasa Maltrata Pero cómo es que lo regañe Tú sabes, hablándole duro ahí Una vaina heavy Tú le dices de todo eso, perro Tú le dices Tú si eres feo Mira, a ti yo no te quiero por negro A ti porque los americanos me caen mal Y tú te pareces a Donald Trump Vete Pero qué coño Qué guay con el micrófono No, tiene que ir con el micrófono Sí, tiene que ir con el micrófono Para que le diga el tronco Le va a cantar el perro Vámonos Hello Hello, my friend Pero vete Oye tú Oye Habla bien, loco Mira tú ¿Por qué tú me has comido la comida a mí anoche? Tú me la compras Para tú estar cogiendo la comida a mí De arriba de la mesa Y tú Te bañaste O no te has bañado todavía Allí hay un canalito Sí, que para que te metas Y ahí te va Y ahí te va De mi manilla Y ahí te va Y ahí te va Y ahí te va Y ahí te va Y ahí no te digo Ay, se me olvidó los cuatro Pero si me hagan un refresco Míralo Míralo Ya anda Ya anda Y se ve Pero de congelado Se ve no Porque se ve no es más natural Está congelado Anda No, no te preocupes O está bueno el frío Y se quema acá Se lo ponen, se lo ponen Solo que yo le quito el agua Bueno chicos Ya como los muchachos le dijeron Si les ha gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en la próxima Ya saben Así que Míralo